Este funcionario de la Alcaldía de Managua asegura que el proyecto de paso a desnivel las piedrecitas registró atrasos para su culminación. Sin embargo, reafirma que la obra vial estará lista en el mes de noviembre, aunque según él no tienen acceso a mayores detalles por ser opositores. Nosotros también tenemos conocimiento que cada rampa tiene un costo de 14 millones de dólares y prácticamente son dos rampas. Estamos hablando de un costo de 28 millones de dólares y cuando se iba construyendo se vio de que se tenía que comenzar a hacer ajustes al presupuesto porque aparecieron supuestos costos por la falta de drenaje fluvial y también de aguas negras. Esta obra empezó a construirse a inicios del 2017. Hoy los conductores que a diario circulan por la zona no creen que sea inaugurado en noviembre, refieren que el proyecto lleva más de dos años de trabajo y aún se continúa elaborando. Me atrevería a decirlo de que no, no voy a estar para ese mes. Estoy calculando a fines o comienzos de enero. Esperemos que sí, pues, pero solo Dios y los ingenieros que están en cargo sabrán, porque las lluvias están en la orden del día ahorita. El ingeniero Agustín Jarquín también se muestra pesimista por el anuncio de la comuna, aunque reconoce el esfuerzo que se ha venido realizando durante la construcción del segundo paso a desnivel capitalino. Vemos que lo están haciendo con buena calidad. Han sabido superar una serie de desafíos que tenían. Hay un equipo joven ahí, brillante, de muchachos nicaragüenses que están dirigiendo esta obra y que acompañan inclusive del personal mexicano, que son pocos que están ahí también. Pero para noviembre creo yo que no va a estar. Tienen que hacer un esfuerzo super sobrehumano, pero aún así lo veo muy difícil, muy difícil. De concretarse la inauguración de este megaproyecto en la capital, más de 60 mil vehículos diariamente estarían siendo uso de este, según las autoridades de Managua. Gerard Chávez Nicaragua, Voz TV